suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con un tema importante la superliga quiere arrancar con un presupuesto desorbitante y esta es la cifra vamos a por ello la superliga quiere arrancar con un presupuesto desorbitante de 15 mil millones de euros los promotores aseguran contar con el apoyo de fondos de inversión estadounidenses y europeos al menos las tres primeras temporadas a superliga de fútbol que el pasado jueves recibió un respaldarazo legal del tribunal de justicia de la unión europea que confirmó que se pueden organizar competiciones al margen del monopolio que ejercen uefa y fifa y que éstas no tendrían capacidad para sancionar a sus protagonistas ha rechazado ya por completo intentar poner en marcha la nueva competición en la temporada 2024 2025 y se planteó como objetivo perfectamente asumible arrancar el torneo en septiembre de 2025 con un presupuesto inicial de 15 mil millones de euros esta enorme cantidad de dinero que significaría 5 mil millones de euros para cada una de las tres primeras temporadas programadas es decir justo el doble de lo que la uefa está repartiendo ahora entre los equipos que participan en la actual champions league procede de aumento de importantes fondos de inversión estadounidenses y europeos sin contar en principio con los grandes inversores árabes en principio de los cinco mil millones de euros por temporada 4.600 serían destinados y repartidos entre los clubs participantes mientras que los 400 millones irían al llamado fondo de solidaridad integrado por el fútbol formativo aficionado y club que no tomasen parte en la superliga es evidente que los responsables de la superliga no tanto representados por florentino pérez y dan la porta presidente de real madrid y fútbol club barcelona como por la empresa a 22 sport management y su ceo el alemán el alemán bernard ríjar y temiendo represalias de uefa y fifa se habían mantenido al margen o incluso ha afirmado que no querían saber nada de la superliga no hay duda que al equipo de bernard ríjar le queda un largo camino por recorrer no sólo en su intento de convencer a los mejores y más grandes clubes europeos especialmente británicos de aumento opuestos a la nueva competición sino también a la hora de crear todo lo necesario para poder poner en marcha un torneo que por no tener no tiene ni árbitros es evidente que ríjar no va a tener que demostrar ante la opinión pública que posee esos 15 mil millones de euros sino que deberá hacerlo ante los clubes con los que quieran establecer un acuerdo y serán ellos sin duda quienes comprueben que en efecto esa inmensa cantidad de dinero está garantizada al menos en las tres primeras temporadas ahora viene lo más importante fútbol gratis total y no como movistar que nos está crujiendo con partidos de mierda con perdón lo que se ha empezado ya a explicar ríjar incluso públicamente tal vez porque es la materia que más sabe es como será milagrosa plataforma unify que será la encargada de ofrecer gratuitamente todos los partidos de la superliga cuyas retransmisiones tendrán según ha podido saber un periódico nacional distintos niveles de visualización ya queda poco y en menos de dos años vamos a ver el verdadero fútbol seguramente la mejor competición del mundo a nivel de clubs y lo más importante totalmente gratis y así vamos con el temazo principal vito roque ya está en barcelona aterrizado esta mañana la ciudad condal seguramente va a lucir el dorsal número 19 y lo más importante nuestro nuevo crack vito roque ya ha pasado el reconocimiento médico con éxito y esta ha sido su primera mini entrevista nada más pisar barcelona muy bonito vamos a escucharlo muchas gracias estoy muy contento con todo lo que pasó en mi vida eres un sueño que hecho realidad ahora creo que procuró aprender el máximo con todo el grupo es disfrutar de ganar 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 de querer todo el tiempo la bola y procurar aprender el máximo con todo el grupo y hacer gol también muchas veces siempre fue un sueño así desde pequeño no sólo me como la mi familia también y hoy está podiendo estar aquí por la primera vez realizando ese sueño yo estoy ilusionado con este chaval es más creo que va a ser uno de los mejores delanteros del mundo en nuestro barcelona es sensación mía vito roque tiene sólo 18 años y muestra una madurez y una humildad tremenda que estoy seguro que le va a llevar al éxito muy pronto pero a pesar de todo esto al parecer hay algunos jugadores del barça que no están contentos con la llegada de vito roque atención bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que dos jugadores del barcelona están muy incómodos con la llegada de victor roque uno ve su titularidad en peligro y el otro su puesto en el equipo y la misma fuente va a más afirma que ambos creen que hubiera sido mejor la llegada de victor roque en verano y no ahora en enero esos dos jugadores del barcelona son roben levandowski y farran torres yo de verdad estoy alucinando con estas cosas que están pasando últimamente en nuestro barcelona a ver qué pasa en los próximos partidos estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça y fuerza vito roque y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos